Muy buenas noches y bienvenidos a Noche de Luz. Celebrar a las madres es celebrar la vida misma, porque son ellas las que gracias al privilegio de dar a luz, definen la existencia humana. Felicidades a madres en su día. Y como madre no es solo la que alumbra, queremos hacer extensiva esta felicitación a todas las que con su amor han jugado el rol criando y guiando la vida de quienes han asumido como hijos. Les invito a que disfruten como regalo especial de esta entrega que hemos preparado para todas ustedes. Tu mejor consejo para esa mujer que se está estrenando hoy como madre. ¿Qué hace una diva con una relación de pareja? Tu cocina, le guarda chulería. Yo digo, antes de que este novio me deje a mí, yo lo dejo a él. ¿Con quién te hubiese gustado tener un romance? ¿Pero quién es? ¿Pero quién me mandó esto? Hoy celebramos el Día de las Madres para ti. Bienvenida a la estación total. Soy Luz García. Gasolina regular. Perfecto. ¿Dónde llevas a poco? No, 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 llevas a poco. ¡Ay, qué susto! Diferentes fechas, diferentes países, pero un solo amor, el de madre. El Día de las Madres es una de las festividades más importantes en todos los países del mundo. En nuestro país es conmemorado el último domingo de mayo. En el orbe del espectáculo, las primerizas han protagonizado en los últimos dos años las primeras noticias en las redes sociales con el nacimiento de sus bebés. Historias como las de Zen y Leiva han marcado la historia de las Madres del Mundo Artístico de nuestro país. Otras primerizas que han llenado de alegría nuestras redes con sus criaturas son Iandra Fermín, Marian Cruz y Caroline Aquino. ¿Pero quiénes son las Madres más afamadas en el mundo del espectáculo? Pamela Sued, Miralba Ruiz, Nayoni Reyes, Karina Larrauri y Milagros Germán son algunas de esas procreadoras que el público sigue constantemente. Con el impacto que han tenido las redes sociales, las primerizas, como las Madres ya con data experiencia, han optado por crearle cuentas en Instagram a sus pequeños. Por ejemplo, arroba soy alonso cuenta ya con 45 mil seguidores en Instagram. La cuenta de Amira, hija de Zeny, ya tiene casi 10 mil seguidores. Increíble, ¿verdad? Primerizas o ya experimentadas. Este es un día para disfrutar y agradecer por la dicha de ser madre. Felicidades, mamá. Ahora, estoy un poco incómodo, Freya, aquí abajo. Sí, ya paro. ¿Ya paro? Sí. ¿Necesitas recibo? No. Vamos a... Luz García lo asistió. Luz García lo asistió. Luz García lo asistió. Luz García lo asistió.